¡Suscríbete al canal! Se entienden, se apagan las lluvias que me hicieron creer que todo estaba bien. Y no pienso ya moverme de este sol que me quema y me cura cada vez. Y que nunca ni un instante saciará un ser. Anochece y yo sigo aquí. Ya no espero por ti, no es mejor hacer. De prisa no hay tiempo, ni hay nada que nos detenga aquí. Y no pienso ya moverme de este mar. Que me ahogue y me cura una vez más. Ya no hay que irnos en mi cabeza. Te hago sueños que alcanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!